bienvenidos a la asignatura deporte sociedad y género es un curso electivo para todas las escuelas académicas que se ubica en el quinto periodo su requisito es ética ciudadanía y globalización desarrollan las competencias generales de aprendizaje autónomo y ciudadanía local en un nivel intermedio su relevancia reside en que por un lado permite el desarrollo del pensamiento crítico y por el otro promueve la reflexión sobre las relaciones que el deporte tiene con los fenómenos sociales y la perspectiva de género los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes deporte identidad y sociedad deporte y racismo deporte y género y además deporte e inclusión al finalizar la asignatura él o la estudiante será capaz de analizar casos en los que queden en evidencia las relaciones entre deporte los problemas sociales y las perspectivas de género asimismo en equipo planteará un proyecto de solución para los problemas que identifiquen los casos estudiados te damos la bienvenida una vez más a la asignatura deporte sociedad y género y a nuestra universidad continental